La Municipalidad Provincial de Trujillo, en el marco del Día del Maestro, y en coordinación con la Asociación Regional de Cesantes y Jubilados de la Educación de la Libertad, ha organizado una serie de actividades para rendirle un gran homenaje al profesor trujillano. Normalmente lo que se hace es ubicar colegios, bueno, para realizar la ceremonia de reconocimiento, nosotros tenemos reuniones previas con distintas instituciones como la ARCIGEL, en este caso la Asociación de Colegios Privados que también nos ha acompañado este año, y lo que hacemos es hacer una selección de colegios, por ejemplo, emblemáticos o grandes, o algunos colegios también, por ejemplo, en este caso, que han apoyado durante la etapa de los desastres que han ocurrido en Trujillo, ha habido también la idea este año de poder reconocer algunos colegios que han servido, por ejemplo, de refugios, algunos docentes que han estado trabajando pie a pie ahí en estas labores de apoyo a los damnificados. Entonces, la comuna provincial reconocerá a 41 docentes de instituciones educativas de nivel primaria, secundaria y superior, por su destacada trayectoria profesional y significativo aporte a la educación en la provincia. Lo que tratamos es que cada año se vayan cambiando también los colegios, el año pasado, por ejemplo, hicimos dentro del reconocimiento, se escogió a colegios pequeños, básicamente, no necesariamente del centro de Trujillo, pero este año hemos tratado de elegir colegios emblemáticos nuevamente, a los colegios más grandes, además también de algunos colegios grandes de los distritos, como La Esperanza, Moche, Salaverri. Posteriormente, el jueves 6 de julio, día central del programa, se realizará una misa de honor en la Iglesia Santo Domingo y también se efectuará la ceremonia de reconocimiento al maestro Trujillano en el auditorio principal de la Universidad Privada Antenor Orrego. Gracias. Gracias. Gracias.